Bien, buenas noches, estimadas. Tal como había quedado en acuerdo, voy a hacer un breve resumen de aquellos elementos que, si bien estaban asociados a la semana 2, no pudimos profundizarlo, dado que tuvimos el webinar al que todas asistimos. Entonces, para comenzar, voy a mostrarles justamente algunos conceptos relevantes que estaban en la clase de ese día. Me voy a saltar algunos elementos que creo que ustedes pueden ver solas para ir justamente a trabajar con ustedes desde aquí, que es una pregunta que está súper vinculada con lo que trabajamos en la semana 1 y que tiene que ver con los paradigmas de investigación. Recuerden que en semana 1 trabajamos con el texto de González y fuimos, cierto, de manera conjunta resolviendo cuáles eran las principales características de tanto el paradigma positivista como el paradigma interpretativo, y a eso, cierto, le sumamos también el paradigma sociocrítico. Cuando hablábamos de paradigma, justamente estábamos hablando de estos rasgos, estas características comunes que congregan a los investigadores en torno a formas de investigar que son propias de esa comunidad científica. Nosotros también discutimos cómo en educación nosotros hacemos en investigación y vimos que mucha de la investigación que hacemos en educación tiene un enfoque cualitativo, porque nos interesa ir donde están las comunidades para entender, interpretar y darle un marco de referencia a aquellas problemáticas que nos parecen interesantes de considerar. Pero también en educación hay investigación cuantitativa y que es aquella que de alguna manera nos va suministrando todo el tiempo datos que sin duda los podemos asociar a la mejora. Por lo tanto, aquí hay una lámina que parte con una pregunta central que es porque existen distintas formas de investigar y esa es una pregunta amplia de responder y tiene que ver justamente de dónde nos posicionamos para investigar y sobre todo cuáles son los fenómenos que nos interesa investigar, por ejemplo, en educación y que van a ser a lo mejor fenómenos a lo que en otras áreas del conocimiento podrían parecer interesantes de proponerlos como una posible investigación. Y desde esta perspectiva señalábamos que al menos podíamos reconocer como primer paradigma este que es el paradigma positivista y que luego tiene otras realizaciones que se llaman neo y post positivismo que evidentemente surgen al alero de los principios del paradigma positivista pero con algunas revisiones, de hecho el prefijo neo significa como el nuevo positivismo y el post positivismo es lo que viene después del positivismo pero que no termina alejándose tanto dado que de todas maneras hay un enfoque cuantitativo que predomina en estos paradigmas. También habíamos señalado que una de las cosas que caracteriza a este paradigma es que aquello que se investiga van a ser realidades de las cuales el investigador busca separarse en tanto no lo movilizan sus creencias, sus intereses sino que fundamentalmente es buscar y acercarse a la verdad de una situación problema que le reporte también beneficios que puedan ser multiplicables a otras realidades. Todo eso lo conversamos en la clase anterior y vimos como ejemplo cómo los científicos se aproximan a la investigación y hablamos de la figura de Charles Darwin si ustedes lo recuerdan está en las grabaciones anteriores como él pese a las creencias más profundas que estaban arraigadas en su postura religiosa nada de eso había impedido que él tomara una postura investigativa que le permitiera observar, analizar minuciosamente todas estas muestras, estas observaciones, estas observaciones que él fue haciendo en su viaje y que le permitieron formular una teoría. Luego hablamos de un paradigma interpretativo, esto también estaba en la lectura de González que también le hicimos en conjunto, que lo que busca justamente es tratar de aproximarse a los fenómenos interpretándolos y comprendiéndolos y para eso sin duda la cercanía que va a tener el investigador con el objeto investigado va a estar mucho más llana, es decir, en muchos casos el investigador se aproxima por ejemplo a las comunidades donde hay fenómenos que le parecen interesantes de observar y que por lo tanto desde su epistemología están más caracterizados por un subjetivismo no un objetivismo como en el paradigma positivista, sino que hay un subjetivismo que establece una relación mucho más estrecha entre el investigador y el investigado o lo investigado y además establece una bidireccionalidad, es decir, el investigador está mirando esta realidad a partir de la forma en que los sujetos de una comunidad se relacionan pero a su vez esa comunidad le está proporcionando insumos a este investigador para construir, para refutar, para contrastar sus propios marcos de referencia y eso también explica el tipo de metodología que se adopta que es una metodología que tiene que ver con la interacción, la empatía y el diálogo no puedo hacer investigación en el paradigma interpretativo sin ponerme en contacto con los sujetos o las realidades investigadas porque son esos sujetos y esas realidades los que me van a aportar la información que yo necesito y por lo tanto implican que esta investigación se hace dentro de la realidad observada y luego un paso más allá está justamente el paradigma sociocrítico que les señalo que es de tremenda importancia en su proceso formativo porque luego cuando ustedes avancen a seminario van a tener que generar una investigación que se mueve en los márgenes de este paradigma y si ustedes se fijan acá hay algunos elementos que caracterizan a este paradigma y es la mayor cercanía que tiene el investigador con lo investigado y que se traduce fundamentalmente en una metodología dialógica y transformativa lo que implica que ese investigador no solo busca entender, comprender, interpretar significados que están en un problema, en una comunidad, en un grupo de personas, en un individuo sino que además se compromete con una postura crítica en esa realidad y se vuelve también un agente transformador de la misma Acá había una actividad práctica que ustedes la pueden hacer también esta actividad está replicada en el aula ¿Qué harías tú? Fíjense ustedes que hay tres situaciones que se pueden desprender de un caso donde hay una educadora que quiere saber por qué los niños están teniendo dificultades para adquirir ciertas conductas en las actividades permanentes o constantes que son las actividades de rutina y aquí hay una pregunta que está formulada para ustedes que espero que me la puedan responder la próxima clase y que tiene que ver con ¿Cuál de estas tres alternativas provee un método más pertinente para que esta educadora, cierto, pueda llegar a responderse esta pregunta que ella misma se ha formulado? Y bueno, ya lo adelanté en algún momento cada paradigma tiene un enfoque de investigación y ese enfoque, cierto, los vamos a agrupar en dos categorías aquellos paradigmas que trabajan con enfoque cuantitativo es decir, con experimentación, con recolección de datos y con análisis de datos muchas veces datos exclusivamente numéricos, cuantitativos y que caracteriza al paradigma positivista y neopostpositivista y otro enfoque que trabaja con datos cualitativos como, cierto, aquellos que tienen aquellos paradigmas que se vinculan con estas orientaciones sociocríticas interpretativas, constructivistas ahí está el paradigma interpretativo y está también el paradigma sociocrítico si ustedes se fijan hay algunas diferencias entre un enfoque y otro en el paradigma cuantitativo está fundamentalmente orientado al resultado si yo hago una intervención, cierto, en un grupo control y en un grupo que está participando en la investigación luego quiero confrontar los datos, los resultados de lo que pasa cuando yo he hecho una intervención en un grupo y el otro grupo no ha tenido intervención y finalmente hago que ellos, por ejemplo den un test, hagan un test o una prueba y mido los resultados en cambio, en un enfoque cualitativo trabajamos más bien con el proceso porque vamos mirando cómo se construyen significados al interior de una comunidad vamos explorando con la misma comunidad a través de entrevistas a través de una serie de técnicas que las vamos a ir viendo en detalle voy buscando armar, cierto con todos esos insumos que voy obteniendo esta evidencia que a mí me permita comprender un determinado fenómeno y hay un enfoque al que le llamamos mixto también que combina técnicas de investigación que combina métodos, que combina enfoques donde yo puedo tener una investigación que tenga, cierto, una propuesta cuantitativa pero además una propuesta cualitativa este es un tipo de investigación que se hace muchísimo hoy día en ciencias sociales no solamente, cierto, nos interesan los datos o no solamente nos interesa la interpretación sino que a veces requerimos tanto de los datos como para despejar una primera idea de investigación y luego profundizarla, cierto, con el ir a donde están las personas que viven un fenómeno que estamos investigando en una comunidad y bueno, luego aquí hay una actividad práctica que nos pedía pensar en investigaciones tanto cuantis como cualis y mixtas que también eso queda para que ustedes lo trabajen y eso fue fundamentalmente muy muy resumido aquello que tenía que ver con las cosas que estuvimos trabajando la semana pasada así que les dejo también la bibliografía y las invito a revisar lo que va a ser la semana 3 porque en semana 3 sí o sí vamos a revisar la actividad formativa que estamos desarrollando y que es actividad donde ustedes buscan una situación, problema y la comienzan a desarrollar usando la lógica que van a tener que desplegar cuando tengan su trabajo de investigación ya armado desde la asignatura de proyecto comunitario buenas noches